Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ferretería VTC. Hoy queremos hablaros de la chimenea Kratky Koza K6. Este modelo en concreto existe en dos versiones, la Koza K6 y la Koza K6 TurboFan. Este modelo es el TurboFan. El TurboFan implica que tiene una turbina por la parte trasera que os enseñaremos posteriormente. Para hablar de esta chimenea, lo primero que tenemos que hacer un hincapié es que es una chimenea construida enteramente en hierro fundido clase 200 con espesores mínimos garantizados por el fabricante de 8 milímetros. Son unas chimeneas que el acabado estético que tiene, como podéis observar, está muy logrado. Y en estancias en las que se quiera buscar un efecto decorativo muy importante, pues está súper recomendada. Una de las ventajas que tiene este tipo de chimeneas con respecto a otras marcas es que, claro, si encendemos la chimenea y coge temperatura, pues claro, por conductividad térmica toda la chimenea se calienta. La ventaja de estos aparatos de crack es que las manillas son extraíbles. Es decir, esto para seguridad de las personas, que vayas a cogerlo y que no esté la manilla muy caliente y te puedas quemar. Y sobre todo para el tema de los pequeños de la casa, los niños. Con la intención de que no puedan abrir la puerta bajo ningún concepto. Entonces esto, encenderíamos la chimenea, abriríamos, meteríamos la leña, encendríamos la chimenea, cerraríamos y quitaríamos la manilla. Que la podríamos dejar aquí o en alguna mesa adyacente o tal. Entonces esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Como podéis ver, la cámara de combustión, bueno, pues permite meter troncos de 30 centímetros, así leña bastante menuda. Y bueno, es una chimenea que tiene aire primario en la puerta y aire secundario en la parte superior. En la que vamos a poder economizar bastante el combustible y controlar lo que es el tiro de la chimenea. Vale, en la parte superior, claro, estas chimeneas vienen con boca de 150 milímetros, ¿vale? Esta boca de esta chimenea se puede configurar para salida vertical o salida trasera, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué tengamos que hacer, pues igual nos compensa más una salida o la otra. Hablando de las salidas, sí, claro, si usamos la salida trasera, tenemos la opción, bueno, desmontaríamos obviamente lo que es la salida de la chimenea para colocarla por la parte de atrás. Y en la parte trasera tendríamos otra placa que usaríamos como tapa si usamos la salida trasera, ¿vale? Pero a mayores hay una opción, es un accesorio opcional que se trata de las típicas arandelas de cocina, ¿vale? Entonces, bueno, las colocaríamos como si fuese la típica grande de la cocina y, bueno, pues tendría pues otro acabado estético y, bueno, tendríamos la ventaja de poder incluso calentar algún cazo con algún alimento, ¿de acuerdo? No es un producto que se venda habitualmente, pero bueno, hay gente que le gustan estos detalles, digamos, para recordar lo que eran las cocinas antiguas bilbaínas y todas esas que se usaban hace años. Tal y como comentamos en el principio del vídeo, la Koza K6 150 Turbo Fan tiene en la parte posterior una turbina, bueno, de alto rendimiento en la que tiene un controlador de temperatura, ¿vale? Este controlador de temperatura lo podemos graduar desde 50 grados hasta 300, ¿de acuerdo? El de 300 grados básicamente es para cuando queremos que la turbina no funcione. Entonces, si lo colocamos a 50 o 70 grados, cuando la parte trasera de la chimenea alcanzase esa temperatura, la turbina arrancaría, ¿vale? Tiene un revestimiento de chapa en el que, bueno, todo el calor que se genera ahí, la turbina lo expulsa por la parte superior. Bueno, entonces, esta es una opción muy recomendable cuando tenemos una estancia que es un poco más grande de lo normal, digamos, de lo recomendable en la que colocaríamos una estufa sin turbina y nos ayuda, pues, a mejorar el rendimiento térmico del aparato, calentando mucho más aire y, bueno, haciendo la estancia más agradable. Ahora queremos enseñaros la parte trasera del modelo Koza K6 sin turbo fan. La parte trasera del modelo Koza K6, bueno, pues, tiene la tapa trasera en el supuesto de que queramos poner la salida trasera y así de esta forma lo que es la encimera de la chimenea nos quedaría con el mismo acabado, con la misma rugosidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis las dos opciones, la Koza K6 normal o la Koza K6 con turbo fan. Para cualquier consulta acerca de los productos Cracky, podéis dejar vuestros comentarios en nuestro canal de YouTube con el formulario de contacto de nuestra web. Un saludo. ¡Gracias!